Un momento, un momento. Ya me voy. Sí. Don Mínimo, ¿qué? Lorenzo. Ya me parecía. Lorenzo. ¿Qué quisiste hacer? Qué barbaridad, Dios mío. ¿Cómo te atreviste a entrar así a esta casa, Lorenzo? Lorenzo, por favor, dígame que esto no es verdad. ¡Género! ¡Cállate la boca, que oro nos tapa a mis cochotos! A mí no me asumbra para nada porque hace mucho tiempo que pienso que este hombre es un impostor, pero me faltaban pruebas, nada más. Bueno, dos mínimos, Pérez. Dejemos que él hable. A lo mejor quiero decir algo, se puede defender. ¿Puede justificar que... ¿Puede justificar lo que hiciste? Éramos tan felices y este estúpido, paralizado y hipnotizado. Lorenzo, pará. Decía algo, hablá. Defendete, Lorenzo. No insistas. Lorenzo no puede decir nada porque todos sabemos la verdad. Sí, es verdad. Soy un impostor. Chicos, chicos, a lo mejor vino un tipo a pedir o tocó timbre por equivocación, pasa eso. No te digo que era un fantasma, de verdad, yo lo vi con dos ojos. ¿Siente dolor a humo? Viene allá, ¿no? Franco, te lo pido, por favor, somos grandes. No le sigamos a juego a los chiquitos. No le sigamos a juego. Mirá si viene un ladrón y todavía está acá dentro de la casa, ¿eh? Yo siento su presencia en el aire. Ay, chicos, demasiada televisión, todos ustedes, va. Echame una cosita, Lidia. ¿Vos te pensás que un agnóstico de primera hora como yo va a estar buscando un fantasma si no lo hubiera visto de verdad antes? ¿Cómo que sos un impostor, Lorenzo? ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto creo que estás mintiendo a ustedes? ¿Cómo? No, no, no soy Lorenzo. No soy Lorenzo amigo, Lorenzo comprensivo. Soy Lorenzo enamorado, con el corazón desgarrado por verte en los brazos de otro. Todo lo que hice y todo lo que hago es para verte, para caminar donde vos caminás, para, bueno, bueno, respirar donde vos solés, para tocar el aire. ¿Qué tenemos que reírnos, llorar, decirnos qué tenemos que hacer? ¿Qué estás hablando del amor? Te queda grande el amor, farsante. Te hiciste pasar por electricidad y casi nos matás. Casi estuve así, así, de que se me muera mi... de que Flor se muera. Perdóname. Perdóname, yo lo último quería lastimarte. Yo soy un hombre enamorado, ese es mi pecado y haría cualquier cosa por estar sacando. ¡Para, para! No, no, no es la manera, Lorenzo. Lo que estás haciendo no está bien. O sea, yo entiendo, tus métodos son un poquito barrocos. ¿Me explico? Igual es lindo. Es lindo lo que estás haciendo. ¿Vos qué pensás, Flor? Sí, claro, que es lindo el hip. El muchacho está enamorado y eso cuenta en la boda. ¿Qué les pasa si volvieron locos? Bueno, calma, calma, calma. Quiero hacer las cosas bien, me salen mal. Sos un ángel. No te merezco. No te merezco. Te pido perdón otra vez. No te pido, no te pido. No digas así. Bueno, bueno, bueno. Basta, 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 amigo. Basta, basta. Basta de mentiras, basta de engaños, basta de todo. ¿No se dan cuenta que siempre tiene una excusa para algo? Pero se acabó, Lorenzo, se terminó. Como que soy el conde de Cricolagán. La verdad es que yo no tengo ganas de buscar ni fantasma, ni chorro, ni nada. Tengo frío. A ver, ¿dónde está el fantasmita? Dios mío, ¿qué es? ¿Te va a dar una hecha? Sí. Olivia, vamos, porque estoy harto de tanta estupidez. No, Franco, no se preocupen. No se preocupen. Sea lo que sea, yo le voy a sacar de esta casa. ¿Está bien? Ahora cálmense un poquito. Durante mucho tiempo lograste engañarnos, pero ahora se terminó tu diversión. Lo mínimo, pero no tenemos pruebas tampoco. Esperemos, fijémonos a ver que no puedes... Pero mirá que tenés en la mano. No, no te ojos, dile. Pero... Bueno. Bueno, a lo mejor hay una parte que no estamos entendiendo. A ver, Flor, Flor. Escuchémoslo. Flor, vos lo defendés porque tenés un corazón enorme. Por eso lo querés justificar. No, yo pienso que Lorenzo es un hombre enamorado y lo entiendo perfectamente. El mínimo, mire, si Delfina tiene un corazón de hielo seco, se puede enternecer con Lorenzo... Siempre lo dije, siempre lo dije. Este muchacho está muerto de amor por esta chica. El amor hace tan ingenua a la gente, mi señor. ¿Se puede saber qué les pasa? ¿Qué le creen al cuento del enamorado? Bueno, pero es que si no le creemos a un enamorado, ¿a quién le vamos a creer? El mínimo, un poco de sensibilidad, ¿no? Bueno, Max, yo entiendo tu reacción. Estás en tu derecho. Yo no te creo. No te creo, Lorenzo. Uno puede hacer cosas alocadas por amor, sí. Todos hacemos cosas alocadas por amor. ¿Pero esto? Bueno, tampoco usted tiene el diccionario del tope de cosas alocadas que uno puede hacer por amor. Ay, Florencia, te pido, por favor, que no lo defiendas más. Yo tenía mis sospechas, pero ahora todo me empieza a cerrar. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Yo no sé si me robaste vos, pero el encargado de cuidar el dinero, ¿quién era? No te equivoques. Soy un hombre enamorado, no soy un ladrón, ¿eh? No, no, no. Yo me voy. ¿A dónde vas? No, no, no. A mí no me voy. Clarito, Greta, cierren todo. Que bueno, tú vas a ninguna parte, esto no terminó. No viva a ningún lado, no soy el ladrón. Espere, don Mínimo, espere. No lo acusemos tampoco, lo tratemos tan mal. Todos son culpables hasta que se... Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo contrario. Yo te voy a demostrar lo contrario. No, pero yo quiero mirar la chija, no quiero pedalear. Lo único que tenés que hacer es pedalear, porque una pedaleada lleva a la otra y la otra lleva a la otra pedaleada. Y en un mes, ¿sabés el físico que vas a tener? Increíble, envidiable. Pero igual a mí ya no me molesta más mi cuerpo, yo quiero quedarme así flaquito como estoy y me gusta. No, vos me hacés caso a mí, te lo pido, por favor. Vas a querer trabajar como Patólica en un boliche. Te lo aseguro, de verdad te digo. ¿Qué, pedaleo? Pedaleo, no, yo no vengo. No, me voy a poner esto, sí. Por lo menos me distraigo. Aquí tengo que hablar con vos, no sabés lo que me pasó. Resulta que me peleé con my mother a muerte, ¿me entendés? Y mi madre ni siquiera me habla. Y ahora pretende que yo, como hermana mayor, me ocupe de mis hermanos. Que vayan, vengan, que la mugama da todo lo que tiene que hacer. Y yo me quiero ir de ahí, ¿me entendés? Porque yo soy una lady, no puedo vivir así, ¿me entendés? Entonces yo estaba pensando que a un hotel no me puedo ir, ¿entendés? A una pension tampoco. Y vos tal vez, como tenés así una mansion enorme, tenías un rinconcito para mí. Lo cierto, tenés un rinconcito unos días y me quedo en tu casa. Buenísimo, no valen. Buenísimo. Bueno, en un ratito se con todas mis cosas en your house, ¿ok? ¿Qué habrá dicho? ¿Por qué? Sí, entonces los espero. Ok, ok. ¿Y de la guerra de Cricololandia? Sí, pero no me estaba ocupando de eso. Por mi niña, ¿me le puedo hablar de otra cosa? ¿Por qué no nos dejamos que se vaya Lorenzo? No, en total usted se puede casar con Delfina, yo me quedo para vestir santo. No, mi amor, mi amor. Flor, Flor. Lorenzo es un mentiroso, es un estafador. Desenmascararlo es mi forma de protegerte. Pero, Don Mínimo, él se humilló delante de todo el mundo, confesó su amor por mí, que no es correspondido. Es un impostor, es un impostor. Pero, Don Mínimo, por un disfrazo. Flor, Flor, acá hay mucho más. ¿Quién se robó mi plata? ¿Malala no fue? Justamente él tampoco va a ser, Don Mínimo. No se le puede acusar de todo. ¿Qué va a ser? Cuénteme a mí, yo le digo de verdad de corazón si me parece una buena idea o una mala idea. Ya lo vas a saber. Yo lo voy a desenmascarar. Odio a traición. Chicos, me bajé de internet un listado de mediums y llamé a cuatro. Y dos me dijeron lo mismo, que son especialistas en cazar fan... Tincho, pará un poco, por favor, córtenla. Ya vimos que no hay nadie, basta. Y si hubo alguien, se fue. ¿Cómo van a meter un extraño en la casa? Por favor. ¿Franco, vivos al fantasma? No, no lo vieron, basta. ¿Qué vamos, Chris and Maldon Family? ¿Cómo andan? ¿Te vas de viaje? ¿Qué, por vestuario? No, no, no. ¿Qué, Nike no les dijo la news? No. ¿Qué? Ah, bueno, voy a dejar que él les diga la surprise. ¿En qué andan? Tenemos que casar un fantasma. ¡Ovarios! ¡Ovarios! No, ¿en serio? Yo soy experta. Es mi especiality cazar fantasmas. Valentina, escuchame una cosa. ¿Por qué no la cortás? ¿Está bien? Callate la boca. Y ustedes, no casemos fantasmas. La cortamos acá, se pueden lastimar. ¿Está bien? Frankie, es en serio lo que te digo. Yo hice cursos ultra top de alta technology sobre ghost. ¿Qué hay que hacer? Primero que todo, la communication. No hay que agredirlo de una, ¿me entienden? Escuchame una cosa. ¿Vos estás segura que sabes de esto? Confía en Valentine. ¡No! Ustedes no van a hacer nada. ¿Me escucharon? A ver, señor gran escapista, ahora cómo se escapa. No me tengo que escapar de ningún lado porque no tengo nada que ocultar. Ya, Clara, por eso esconderse atrás de ese disfraz. ¿No da vergüenza engatusar a la pobre Greta? No me humille más, ya pedí perdón, Greta, ya pedí perdón. Bueno, 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 basta, basta, basta. Evaristo y Greta, fuera siervo, fuera de aquí. Yo me hago cargo de este señor, Lorenzo, querido. Tan infalible que te creías. A ver, decime, ¿cómo sigue ahora el asunto? Bueno, algo salió mal. De no haber sido por Greta, estamos en problemas. Igual no te preocupes, siempre caigo parado. Más te vale. Flor, la mentira tiene patas cortas. Bueno, pero la imaginación de un hombre enamorado no tiene límite. Agente Mayor Malca, reportándose. Agente Milko, reportándose. Adelante. Ellos son agentes de la SSK, Servicio Secreto de Clico Aragán, que vinieron a ayudarnos a investigar todo esto. Esta noche se va a descubrir la verdadera identidad de Lorenzo. ¿Agentes secretos? ¿A qué estamos jugando? Perdón, ¿qué pasa? ¿Tenés algo que decir? No, ¿me va a poner preso por estar enamorado? No, preso no, no, no. ¿Cómo te voy a poner preso todavía? Ellos son agentes de mi confianza. Y vinieron para investigar qué es lo que está ocultando Lorenzo Marchand. No, todo lo que tenía que ocultar ya salió a la luz. Muy bien. A mi escritorio, entonces. Don Mínimo. Don Mínimo. ¿No le parece que está exagerando un poco? Digo, llamar a dos agentes de 007 para averiguar lo que piensa y lo que hace un señor enamorado no me parece una exageración. No tenemos derecho, ¿no? De hecho, el derecho me lo dio el acero, el acero. Y que no te extraño que Sergio viene una banda. ¡Bata! Te callás la boca y te sentás acá. Te quedás callada. Por favor, aflojen con esto. No les hace bien pensar en estas cosas. Frankie, Frankie, esto es serio, ¿me entendés? Yo siempre quise ser una casa fantasma, ¿me entendés? Los sueños de que soy chiquita. Y nunca se lo dije a nadie porque era un top secret que tenía guardado pero yo estudié muchísimo, de verdad te dije. Mirá que este es un fantasma, de verdad. Es un fantasma, de verdad. Sí, en cualquier momento se nos aparece. ¿Tienen alguna data, alguna information? Roba pollos. Sí. Hay que empezar. Ya mismo, en la campaña Anti-Ghost. ¿Tienen identificado el lugar de los hechos, chicos? ¿Y tuvieron algún contacto físico con él? Basta, por favor, basta. Esto no me gusta, ¿está bien? Frankie, esto es serio. Chicos, pasan ya mismo a lavarse las manos con mi nena. No, se quedan acá. ¡No, pasan lavarse las manos con mi nena! Te voy a matar, nena. Vengan para acá, vengan para acá. ¡Greta, cuidado! ¡Greta, cuidado! ¡Ah, Frank! ¿Quién sea usted? ¡Ah, y Valentine! ¡Ah, por favor, Valentine! ¿Tampoco está toda tapadota? Ah, ¿viste mi gorro de mi bufanda de footy? ¿Nike no te dijo nada que venía? No, me decía absolutamente nada. Ay, eso es mi ban, que me invitó unos días. Yo estaba pensando quedarme en el cuarto de Maya, la decoration, ¿no es cierto? De paso saco los fantasmas, ¿no es cierto? Ya que estoy... Ya, me imaginaba, mucho problemota. Bueno, permiso que me tenía que preparar comida para Nicolás, que dolea rosamente y quería comer en el cuarto. No, 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 bueno, pero yo después era llego. Lorenzo, usted está en una situación muy delicada, ¿sí? Se infiltró disfrazado en su ex trabajo, las cuentas del conde fueron robadas y usted es el sospechoso número uno. Yo lo veo varios años preso. Pero tiene una oportunidad. Confesar. Si nos dice la verdad, podemos arreglar su libertad. Bueno, le digo lo que quieran, estoy para colaborar. Empecemos. Muy bien, muy bien. ¿Qué movimientos hizo con las cuentas del conde? ¿Dónde está el dinero? Los movimientos que hice fueron los que me autorizó el conde. No mienta. ¿Qué hacía usted disfrazado en la casa de su ex jefe? Vine porque estoy enamorado de Florencia, estoy perdidamente enamorado de ella. Chicos, por favor, les pido, les prometo que voy a revisar la casa. Paren un segundo, voy a encontrar a esa persona, pero paren con esto, paren, corten. Pero no, ¿se entendés que hay un fantasma? Es verdad, Franco. Tincha, por Dios. ¿Hicieron el lavaje con Miral? Sí, tres veces, Miralé. Ok, ok. Valentina, ¿por qué sos tan metida? Frankie, teneme esto. Confía en mí, ok. Tomás, ¿estuvo por acá? Sí, sí, por toda la casa. Y por el jardín también, eh. Por toda la casa, por el jardín. Por el jardín. ¿Qué hacés? Por favor, ¿qué hacés? Estoy sintiendo las vibraciones. Valentina, ¿qué? ¿Vos estás loca? ¿Está ahí? ¿Está ahí, Valen? No, no, basta, basta. Se acabó. Te vas a tu casa. ¡Te vas a tu casa! Pero Soltana, ella es la única que nos protege, ¿eh? Eh, mira, Franco, si no te interesa lo que empezamos, andate. No, por favor, no es que no me interese, pero es una locura. ¡Entonces no te metas! Valen, Valen, ¿cómo hacemos para echar el fantasmita? ¿Eso cómo? Hay que conseguir artillería pesada, saumerios, algodón, sí, alcohol y... ¡Muchos paraguas para ahuyentarlo, para proteger a uno! Paraguas, 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 paraguas. Yo no pienso mover un dedo nunca más en mi vida. ¡Ay, Nike! Te traje tu dinero. ¿Qué haces acá? ¿Cómo qué hago acá? No me iba a quedar en my room. Te vine a ayudar a comer. ¿Qué decís? ¡Sos el más sweet en este wonderful world! ¿Cómo llegaste acá, Valentina? Explícame. ¡Vine caminando por el pasillo! ¿No vas a comer? Mirá, te traje la comida especialmente para vos. Me duele todo, Valentina. Sacágame la bandeja de acá. ¡Ay, Nike! Un poco de gym, ¿qué hacés? No dramatices. ¿Qué? ¡Te hago masajecita! ¡Ya estoy curado! ¡Milagro del señor! ¿Estás curado? Estoy curado. ¡Andate a tu casa! Pero this is my home right now. Aparte no me puedo ir. Robert, los chiquis me necesitan. Soy una gas buster. ¿No te lo dije? ¿Valentina qué estás diciendo? Yo quiero tomarme el analgésico tranquilo y comer la comidita en paz y venís vos a molestarme. ¿Por qué? Pero yo soy re sweet y te traigo la bandeja. Tú de repente estás así, Nike. ¿Pero por qué estás acá? ¿Por qué? A ver, Valentina, explícame. Pero, Nike, ¿tenés atrofiada la memoria? Vos me invitaste. ¿Nike? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Sí, sí. Estábamos en el gym y te empecé a explicar mi dramón en mi casa con my daddy, con my mother y vos como un príncipe azul me invitaste a tu mansion. Nunca. Yo nunca te invité. No. Es que no me escuchaste nada cuando te hablabas, ¿eh? ¿No me prestaste atención? Valentina, me parece que entendiste todo mal. ¿Y ahora qué hago, eh? ¿A dónde voy? ¿Dónde me quedo? ¿Qué me voy a quedar en el aire? Andás a comer abajo con mi familia. Yo voy a comer acá tranquilito solo y después andate, por favor. Nike, sos una horrible person. Yo me ocupo de los problemas de everybody, pero nadie se ocupa de los problemas de Valentine. No te voy a ayudar ni a vos ni a tu family. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Nothing. No digo nothing. Goodbye. Ay, Dios. ¡Pare! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Eh, cómo están por jugar a los fantasmas! ¡Estamos así por los fantasmas! Tommy, por favor, revisé toda la casa de nuevo y no hay nadie, me tiene que creer. Chicos, voy a llamar a la policía para que no me atrasó y estuviste con el fantasma. ¡Sí! ¡No! ¿Dónde? ¡El mejor en el mundo de todos! ¡Su hermano Nike! ¡Me voy, compadre! ¡No, sí! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No, papá! A nosotros sí nos importamos. Nosotros somos nuestro apoyo psicológico, anímico y espiritual, ¿me entendés? Por favor, vale, por favor. ¡Cúrate con nosotros! Por favor, vale. Bueno, pero solamente porque son ustedes tres. ¡Eeeeh! 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 ¡Por ahora déjenme alone porque me tengo que concentrar de vuelta para hacer el ritual. Nos vamos a ver en un rato y yo ya voy a tener la solución en mis manos. ¡Claro! ¡Valentina, vení para acá! ¡No! ¡¿A dónde vas?! ¡Digo que no la molestemos, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más! ¡Y más pruebas comprometidas contra las brujas! ¡Grado de vinculación 4.50, pongámosle adentro! A ver. Sheila, Sheila, Sheila. ¡Ah, para Langa! Bueno, adentro. ¡Oh, my God! ¡Estoy muy sola! ¿A dónde me quedo esta noche? ¡Ay! ¡Es una señal! ¡Ah! Confirmado. ¿Y qué lo formo? Duerme. Este hombre es muy hábil. No hemos podido sacarle ningún dato. Incluso con las presiones que hemos ejercido. No tuvieron nada de mí. No pudieron sacarme nada. Bueno, igual tenés cuidado, Lolito, ¿no? Porque Maxi está ahí. Está muy embalado. ¡Ojo con hablar de más vos! Bastante tenemos con las metidas de pata que te mandás, ¿eh? ¡Hipi roñoso! No, no puede ser. No puede ser que no hayan logrado sacar nada, ningún tipo de información. No lo podemos investigar, nada. No podemos hacer nada. Quédese tranquilo, que ya estamos en eso. Sí. Ay, Lorenzo, querido. Qué mal, ¿no? No está bien. ¿Qué más? Traiga a esa gente acá. ¿Cómo te van a tratar así? Bueno, él tiene derecho a investigar. Está bien. ¿Por qué no te comés un sabuchito si te tranquilizaste un poco? Ay, Flor, Chú. No me pasa boca de vuelta. Qué divina. Claro, porque en ese lugar lo deben haber tratado mal, ¿no? Seguro que lo mataron de sed. Sí. Dios, me quisieron enloquecer. Me querían confundir. Además, estamos pidiendo ayuda a los servicios de inteligencia locales. Pero claro que todo esto va a demorar algún tiempo. No, 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 no. Pero no tenemos tiempo y no puedo dejar que se escape. Hay que hacer algo, hay que demostrar que es culpable. Yo de eso estoy seguro. Eso va a ser muy difícil. Al menos que... ¿Qué? 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 Hable, hable. ¿Qué? ¿Le puedo pedir un favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Es difícil? Sí. ¿Me dejan un rato sola con...? Pero claro. ¿Quieres hablar con...? Sí, por supuesto. Por favor. Vamos, mamá. Sí, ¿qué? Yo no sé... No sé cómo preguntártelo, pero quiero que me respondas con una mano en el corazón. ¿Vos me estás ocultando algo? ¿Vos creés que yo soy un delincuente? No, que sos un delincuente no. Pienso que te metiste la pata, que te mandaste unos mocos verdes enormes y pienso que a veces uno puede estar medio perdidito y... Pero vos tenés buen corazón. Flor. Pero también... Confía en mí. Bueno, Lorenzo... No te mentirías nunca. Decidimos que hasta que se termine la investigación vamos a hacer una última cosa. Muy bien. ¿Y ahora qué? Te vamos a someter a un método infalible. El detector de mentiras. No, de ninguna manera no tengo por qué hacerlo. Ya respondí a un interrogatorio no tengo por qué someterme una máquina detectora de mentiras, ¿no? Por favor, no hay pruebas aparte. ¿Qué te cuesta? Es un minuto. Si vos no mentiste y no hiciste nada que tenés que ocultar, no hace falta... Por ahí yo estoy interpretando lo que dice Lorenzo. Por ahí él dice que está muy cansado porque atravesó una situación muy difícil y que quiere esperar a ver si lo puede hacer mañana. ¿Es eso? Defina, si dije que es hoy, es hoy. No. Hagan la denuncia. No me pueden obligar. No me pueden obligar. Está bien, tenés razón. No te podemos obligar. Pero ¿qué pasa? ¿Tenés miedo de no pasar la prueba? No, yo lo que entiendo es que está obsesionado por encontrarme culpable. ¿Yo qué garantía tengo que esa máquina no está arreglada, no está tocada? Es imposible hacer trampa con el detector de mentiras. Ah, dale, Lorenzo. Es un encrucijado. Te la sacás de encima es un minuto. Va, decís toda la verdad. Si todavía no mentiste no tenés nada que ocultar. No, no hago nada. No, no, no me pueden obligar. No tengo por qué hacerlo. No, no, no. Y bueno, desde ese punto de vista este muchacho tiene razón. No, ¿por qué tratarlo así de esta manera tan mal? Cállate, bruja. No te metas. Es un minuto. Te estoy aconsejando bien. Lo dejás tranquilo. Lo mínimo te quedás tranquilo. Vos nos quedamos tranquilos todos y ellos se van con su detector a otro lado. Ya que me lo pedís así acepto. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver quién es quién en esta casa. Procedo. Yo no. ¿Y si el fantasma la desmaterializó? Se le llevó a otro mundo. Tengo miedo. Va, va. Pero chicos, los paraguitas los protegen. No, no, por favor, córtela. No los puedo ver así. Basta. El fantasma la deshizo Valentina. Ay, ay, ay. Ay, viento. Ay, viento. Es Nicolás, ¿pero qué les pasa? Che. ¿Qué les pasa? ¿Qué están pasando acá? Tu princesita Valentina lesionó la cabeza con que había un fantasma en esta casa y mirá cómo están ahora. ¿Y a dónde está? Porque yo la traté mal en el cuarto recién y... ¿Qué hace la bufanda de Valentina ahí? ¿Qué hace? ¿Por qué está acá? El fantasma la desmaterializó. ¡Basta! Te decís, estupideces. Debe estar en el baño. Se están pasando de la rayos, Valentina. Yo la voy a buscar y la voy a matar. Chico, no hay nada más. ¿Cuál fue el fantasma? ¡Chico! Sentime, malaléfica. O me devolvés mi estatus o a vos, a Delfina y a mis amastros los mando al frente con pito y cadena. No te devuelvo nada, pedazo de estúpido, porque nada fue tuyo nunca. Rata cómoda, vividora y chantoguita. Atendé, cancherita. Me respetás y cumplís lo que te digo. Os voy a publicar hasta en los diarios cada uno de tus chanchullos. Obedeceme, salí al jardín y trancemos civilizadamente. Escuchame, imbécil. Estamos en emergencia. Quedate ahí donde estás y no cometas estupideces. ¿Vas al jardín recontra ya o cuento todo lo que sé? Está bien, está bien, voy a ir, pero ahora no. Pero mete niña, te queí pequeño, pero mete niña, lo mete ya. Confirmado. ¿Allí también funciona? No es posible. Estamos al borde del colapso y este estúpido me chantajea. Ay, vienen con el detector de mentiras, mamita, por favor, tengo miedo. No es tofín, ¿qué vamos a hacer? ¡Tengan ya! ¡Tengan ya! ¡Estúpida quejosa! Pará, no, pará, Lorenzo, basta, basta, no te puedo ver así, tan nerviosa, me pone mal, de verdad, hagamos una cosa, mirame a los ojos y decime que es mentira, que no sos un estafador, que no sos un chanta, que no sos una torrante y yo te voy a crear y te juro que convenzo a los 0, 0,7. Vayan al escritorio ahí, pongan la maquinola que nosotros ya vamos a ir para allá. Avísennos cuando esté todo enchufado. Perdóname, perdóname, soy una desubicada, yo sé que vos no sos un turro y que tenés buen corazón y que las únicas capaces de hacer yeguadas y guachadas son la bruja de Delfina y su mamá que duermen enroscadas como la cola de caballo esa nieta que tiene ella. Claro, yo... Perdóname, yo voy a convencer a los 0,7 que no voy a hablar con ellos. A ver. Me imagino que no es un buen plan para salir de esto, ¿no? Sí, vas a poder zafar, ¿no? No. ¿No que sí? No, estamos perdidos. Ya podemos empezar. Vamos, mami. No, querida, tampoco vamos a hacer el show de la desgracia de este pópore muchacho. Lorenzo, vamos, yo te voy a acompañar y lo mejor es que digas la verdad, hables con el corazón y va a estar todo bien. Eso es lo mejor. Vamos. ¿Qué? No, nada. Acá el fantasma la deshizo. Seguro que se la llevó toda la gana hacia el chico. ¿Y si se la comió? Hagamos como si ella. Y así. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Y la encontraron de estar al baño? No, no, no está en ningún lado. Seguro que se peleó con Nico y yo para la casa. Debe estar muy mal para haberse ido sin su bufandita, pobrecita. Es toda mi culpa. ¿Se la llevaron los fantasmas? ¡Basta con eso! ¡Basta! Nico, Nico, llamá a la casa a ver si llegó, por favor. No, en la casa no. Si por eso vino acá, porque no quería estar más en la casa. Llamá a la casa a ver si está ahí. Yo voy a llamar a la policía para que revisen toda la manzana. ¿Está bien? Tranquilos. ¡Vayan! ¡Vayan al cuarto ustedes! ¿Qué hacen? ¡Vayan al cuarto! Eh, acuérdense, ni una palabra de esto de manía, sí. ¡Ni una palabra de esto! Hola, ¿qué haces acá? Vine a ver a Nico que quedó malherido y de paso ver en que andaba en los cazafantasmas. Ah, sí, no sé qué pasa. Dicen que hay un fantasma. Igual a mí me preocupa que sea un ladrón. Por eso iba a llamar a la policía. Es muy lindo verte así, ¿eh? ¿Cómo? Cuidando a tus hermanos, protegiéndolos. Pensar que eras un nene que jugaba con el barrilete y ahora estás hecho un hombre. ¿Y por eso estás con Bernardo? Franco, no empieces con eso. Yo te estoy hablando de vos. ¿Por qué? Si vos trabajabas en el gimnasio, ¿por qué? Tus celos no tienen sentido, Franco. En serio, cortala. a mí bien lo que siento. Bueno, no sé, Franco, no sientas. Yo no tengo la culpa de que seamos primos. Yo tampoco. ¿Ves? Es que siempre terminamos peleando por lo mismo. No tiene sentido. Aunque hoy afugase el tiempo, y vos y yo estemos media vida separados, tu radiante sonrisa saludará sin duda el presente amor de un bello cuento de hadas. Franco. ¿Qué? Fuiste vos. ¿Ves que me querés volver loca? ¿De qué hablas? Olivia. Olivia, espera. Olivia. Ya podemos comenzar. Muy bien. Moeta los peritos. Lo siento. ¿Cuánto dinero le robó usted a la familia Fritz & Landon? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta platita si le robaste algo a decir que no? Ni un centavo. ¿Todo bien? ¿Cuánto dinero le robó al Conde Máximo? Juro no haberle sacado ni una moneda de sus bolsillos. Sea conciso, por favor. Claro. Díganos su estado civil. Soltero. ¿Todo loros sos casado? Dije soltero. ¡Ay, Dios mío! ¡Apáguen! ¡Esta máquina no va a matar de un patatú y va a matar de un patatú. ¡Eso, Dios mío! ¡Por favor! La máquina es inofensiva. Estamos trabajando, por favor. ¿Quieren hacer silencio? ¡Se pueden casar! ¡No ven que están trabajando! Sí, sí, me acuerdo. Por favor, ¿puede decirme usted si conoce al hacker que le robó dinero al Conde? Sí, por supuesto. Yo lo presenté. Obvio. ¿Cuántas propiedades tiene? Otra vez, ya lo dije. Un loro. Pregúntele si... si está enamorado de Flor. ¡Ay, no! ¡No, no hace falta! ¡Por Dios! ¡Pregúnteselo! ¡Pregúnteselo! Bueno, ¿por qué no contesta la pregunta del Conde? Sí, la amo con todo mi corazón. Bueno, ¿y cuál es la conclusión entonces? ¿Qué sacamos de todo esto? Es confuso. Muy confuso. ¿Qué es lo que hiciste con esa chica? Vos me querés traer más problemas a mí. Esta peque pequeña no es más que daño colateral. Hablemos de lo nuestro. Mirá, no te soporto más, sanguijuela pesada. ¡Ándate de acá! ¡Foltá bien, mala leche, porque hay grito y te van a descubrir conmigo. ¡Socorro, Quinto! ¡No te interesa! ¡Shh! Voy a decir una sola vez una sola cosa. ¿Qué cosa? Estoy harto de este maltrato y no voy a permitir que se repartan la torta y me dejen afuera. Mirá, pedazo de ganso. Ya bastante tengo con el hippie roñoso que nos está por dejar en la banca rota. Acá, la que no soporta más soy yo. ¿Qué voy a decir? Posta, recontra, posta. Mala leche, te amo. Vos sos mi diamante favorito. Por favor, copate y llévame con vos de vuelta al seno matrimonial. ¡Ay! ¡Morillín! ¡Volá, de mi vista! ¡No, no, no, aguante! Conquillas tenemos, ¿no? A mi juego me llamaron. Veamos. Y toda la pandilla en pleno está acá. Quiere decir que en la guaría de hippie, pachul y sucio no hay nadie. Carámbula. Debería dirigirme allí a buscar más pruebas incriminatorias. ¿Pero por qué te ponés así? Por favor. Déjame, por favor. No, no, pará, pará, por favor, pará. No entiendo nada. Agarrás un libro, me tratás mal que... Fuiste vos, lo hiciste a propósito. ¿De qué hablás? Yo no hice nada. ¿Qué decís? Dale, Franco del poema que apareció en el auto. ¿Qué poema? Yo si te quiero decir algo te lo digo de frente, vos me conocés. En serio, no fuiste vos. Pero te lo juro, por Dios, ¿qué pasó? Bueno, yo estaba en el auto y de repente apareció un poema en el parabrisas. Pensé que había sido Bernardo, pero eso no encaja con él. Y si no fuiste vos tampoco, ¿qué es casualidad? Sí, qué sé yo, no sé. No, fantasma es en el auto ahora. No, no, por favor, fantasma no. ¿Entonces qué, Franco? Es Herbie que quiere que estemos juntos. No sé. no, no, yo lo único que sé es que nosotros dos queremos estar juntos todo el tiempo. Más allá de los fantasmas, de la magia, de lo que vos digas, pero es la realidad. Y yo, yo te amo. Te amo, Ale. ¡Valen! Bueno, basta, se terminó, no me presto más para este juego de detectives que le han pruebas a Stan. Yo sé. No soy ni ladrón ni estafador. Yo sé que fuiste vos. Vos dijiste que no me robaste ni una moneda. Quiero saber si me robaste las cuentas bancarias. Esa era la pregunta correcta. También mintió con respecto a sus propiedades. Sí. ¿Por qué hizo eso? Yo dije, tengo un loro, nada más. ¿Y qué le van a hacer caso a esta máquina estúpida? Es una injusticia. Claro, eso no la complique más. Todos acá sabemos que sos un mentiroso. Sentate ahí que ahora las preguntas las voy a hacer yo. ¿Qué pruebas tiene para sentarme ahí? ¿Lo que hizo una máquina? Esto no funciona. Don Minimo, ¿por qué no, no, ¿por qué no hacemos una cosa? Capaz la máquina no mide bien la intensidad de la honestidad o capaz que titiga o porque está medio turula, lo sabemos. Florencia, tienes razón. Lorenzo está todo el día metido acá, en esta casa. Nunca un llamado de una mujer, nunca un reclamo, nunca nada. Nadie puede ocultar a una mujer tanto tiempo, ¿no? Además, ¿para qué va a mentir en una cosa así? Para conquistar a Flor, por supuesto. Bueno, yo opino que a lo mejor la máquina está rota, que mejor la mandamos arreglar al service y cuando está 0 PM le hacemos la plurita otra vez. ¿Es posible que esta máquina falle? Es imposible, esta máquina es perfecta. Muy bien, veamos si es así. Vamos a probarla con una persona sincera que sea incapaz de mentir. Está bien, Don Minimo, voy a hacer mejor. Delfina, sentate. ¿Eh? Delfina, sentate. Muy bien, sí, claro, está bien, Delfina, Delfina. Y vamos a probar que esta máquina funciona perfectamente. una historia que es tu historia una risa que es tu risa del amor que es tu risa Bueno, no sé, bueno, quédate tranquila que va a salir todo bien. Vos nunca mentís, así que no va a haber ningún problema. Me encantaría hacer las primeras preguntas. ¿Puedo? Flor, por favor. Estas situaciones igual me ponen un poquito como nerviosa. Por favor, tranquilícese. son algunas preguntas obvias como para comprobar el funcionamiento de la máquina. Ah, no, igual yo estoy tranquila. Estoy pasando mi mejor momento. Muy bien. Sí. Hagamos algunas preguntas absurdas para probar la máquina. No, no males. ¿Se casó dos veces? No, por supuesto que no me casé dos veces. ¿Está usted enamorada de su actual pareja? Sí. Lo amo con toda mi alma. ¿Tuvo alguna enfermedad? Sí, pero estoy en franca recuperación. ¿Estuvo usted en algún momento embarazada? Sí. Pero prefiero no hablarle eso. Vale, perdón. ¿Pasa algo? Valentina, ¿dónde estabas? La encontramos demasiado en el jardín, no sé qué pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Nike, no recuerdo qué me pasó. Yo estaba en mi concentration fantasmagórica, ¿me entendés? Hasta que una señal esotérica me llevó al cuartito y después un golpe energético me hizo ver un ser borroso. Bueno, yo sé que estuve mal, te pido disculpas, pero no exageres, por favor, te lo pido. Nike, ¿en serio te lo digo? ¿Entendés? Tuve contacto con un phantom, ¿entendés? ¿Te habrá bajado la presión y qué es eso de que hiciste un curso para cazar fantasmas? ¡Estás loca! ¿Tocé un fantasma, Nike, de verdad? Nike, oh my God, toqué un fantasma. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago, Nike? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Me tocó un fantasma? Valentina, esta casa está llena de fantasmas. Lo mejor va a ser que te vayas a tu casa. No, no me voy a ir a mi casa y menos ahora que puedo aplicar mis conocimientos, ¿entendés? Dale, necesito que me banque, por favor, yo te atrevo al fantasma y vos me digas quedarme en tu cuarto. Please, please. Mi cuarto está ocupado, entre Franco y yo ocupamos todo. No, 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 yo no voy a dormir con... No, 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 dormí en mi cama, yo voy al galpón. No, no, ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué? Bueno, yo me voy. ¿Te acompaño? No, Franco, no. Sí, te acompaño, así terminamos de hablar. Ahora sí, le voy a sacar las caretas. Este estúpido, imbécil, ganso, etcétera, 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 va a juntar millones de pruebas para mandarlos a la guillotina. Mala ley, Delfina, Lorenzo, voy a ser vuestro verdugo. Dije. ¿Y? ¿Alguna conclusión? Esto es raro, muy raro, muy raro, muy raro. Un problema. Todas sus respuestas dieron falsas. ¿Pero todas? Es obvio que la máquina esa no anda bien, ¿no? Es la tecnología de Cricorragán. Bueno, anda mal. Otra opción es que la bicha que sentamos acá sea una mentirosa y que siempre mienta y entonces esa máquina está bien. Dice que no... Por favor, por favor. Sí, como puede ser. Es que esto es prácticamente imposible. Puede tener un margen de error, pero una grosería tan grande jamás había pasado. ¿No puedo creer? Yo no me conformo con esto. Yo tenía todas las expectativas puestas en esta máquina. Tengo una idea. ¿Y si pruebas la máquina conmigo? Está claro, yo no miento. Es un minuto y nos sacamos la duda todos contentos. Así nos vamos a dar cuenta cómo mintió Delfina. Bueno, acá está el galpón. Yo me tomo un taxi. Olé, pará, pará, por favor, pará. No, no podemos seguir así. Nos estamos lastimando. Tenemos miedo los dos, eso es verdad, pero tenemos algo en claro. No podemos estar separados. Ni juntos. No, pero es peor estar separados. Olé, yo te amo. Te juro que te amo. Franco, estamos juntos con un amor que nos lastima y todo nos muestra que lo nuestro no tiene destino. No, 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 no es así, no es así. Y vos lo sabés muy bien. Si no, ¿cómo explicas lo del poema? No sé. Aunque huya fue hace el tiempo y vos y yo estemos media vida separados, tu radiante sonrisa saludará sin duda el presente de amor de un bello cuento de hadas. ¿Te das cuenta, Olé? Este es nuestro presente. Este es nuestro cuento. Tengo miedo. Yo también tengo miedo. Pero es mucho mejor si enfrentamos este miedo juntos. Max, ¿qué pasa? Terminemos con esta payasada, ya cortemos con este circo, ¿no confías en mí? Sí, ¿por qué no terminamos con todo esto? ¿Puede ser? No, porque quiero saber de qué me está acusando, pero ya, la verdad, estoy a punto de ofenderme. De lo que yo confío en vos es por las dudas, nada más. ¿Por las dudas de qué? Bueno, ¡vamos! Ya estoy, ya estoy. Ya podemos empezar. Sí. Nombre. Florencia Santillán. Va, no sé desde cuándo ustedes tienen información, porque en realidad Florencia Santillán desde un momento a otro momento, porque antes yo era Florencia Fasarino, que era un papá que al final no era mi papá, pero bueno, en realidad fue mi papá de corazón durante un montón de años. También puedo llegar a ser Florencia Valente, que sale Florencia Valente, Santillán, Fasarino, o Florencia Fasarino, de Alente Santillán, no sé, hay un par de, no sé qué, no sé qué. Está bien, está bien, está bien, por favor, una sola palabra a la vez. ¿Puede decirme qué hace usted aquí en esta casa? Sí, por supuesto. Escúcheme, una sola palabra a la vez es sencillísimo, una sola palabra a la vez. ¡Ay, se salió el recuso! ¿Está bien? ¿Sigue titirando? Sigo, una sola palabra, ¿qué hago en esta casa? Trabajo. Bueno, trabajo. Si a esto se le puede decir trabajo es trabajo, porque en realidad yo a los chicos los quiero tanto, Tincho, Robertita, que en realidad no es de la familia, pero se queda acá con nosotros porque Don Friza nos dejó, bueno, están los Meiji, que ya son grandes, están las brujas, que no quiero ni hablar de ellas, está Lorenzo, está Greta, que así como la ven es un bombón relleno de dulce leche, es una frutillita con crema, es un amor y todos los caminos conducen al conde, que así como lo ven, parece un adulto, pero yo casi, casi que tendría que cambiarle los pañales. Y así como lo ven, seguimos andándole. ¡Pasta, ¡Pasta, por favor! ¡Pasta, ¡Pasta, ¿Qué significa esto? ¡Yo le juro que no fui, soy inocente, soy inocente, yo no hice nada, no hice nada! ¿Te das cuenta qué fácil que es, mi amor? El problema es que... No, ya sabemos cuáles son los problemas. El tema es si vos querés enfrentarlo, si estás segura. No sé, Franco, es muy difícil. Si nos hubiéramos conocido en una fiesta o en otro lugar, pero somos primos y no me lo puedo sacar de la cabeza. Pero confía en el amor que vos sentís adentro, por favor. No estés pendiente de lo que digan los demás. No sé, déjamelo pensar, por favor, me voy, sí. Bueno. Lo voy a pensar. ¿No crees que te acompañe? No, no está bien. Debe estar pensando en vos. Chao. Así que ahora sos el novio, enfermo, degenerado, explícame eso. No, pará, pará un poquito, y borrate de mi vida y déjala en paz a Olivia. ¿Escuchaste? Te estoy diciendo que me expliques. ¿Eh? Pará, Bernardo, escuchame una cosa. Esta noche te mate, imbécil. Evidentemente no hemos podido determinar nada. ¿Pero por qué? ¿Qué? Pero usted me va a decir que me tuvo tres horas hablando para determinar diciendo que no pudo determinar una porquería. Por Dios, hombre, dije toda la verdad. Algo así, puede ser. Parece que el señor Lorenzo no tiene ningún patrimonio y no hemos podido encontrar ninguna huella. Aparentemente, este señor es un fantasma. Bueno, basta. Aflojen con las acusaciones desprestigiadoras, agarren sus maquinones y vuelvan a ser con Cavalante porque esto no sirve para nada al final. Estoy en eso, señorita. Me llevo todas las cosas. Lo lamento mucho. Perdón, que interrumpa. Pero es que vengo a ver cómo está mi chiquita. ¿Cómo estás, mi amor? Mamita. ¿Qué? Mi vida. ¿Qué? ¿Qué es que te va? Porque entre Lorenzo, la cara de tú y yo volvimos locos a ese detector. Hola, Máximo. ¿No tiene pruebas contra Lorenzo? ¿Qué es eso? Chiquita, Dios del mal, está con nosotras. Aunque te digo que ese sucio habría que colgarlo de un árbol. ¿Cómo estás, mi chiquita? Entonces, un poquito mejor. ¿Qué es eso? Aparentemente, el señor Lorenzo es inocente. Así que nuestros servicios ya más nada pueden hacer. Lo siento mucho. Un mínimo. Eso quiere decir que lo tengo que... que dejar ir. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué le cuesta tanto? Yo no lo puedo creer. Le están diciendo que él dijo la verdad y usted no lo quiere dejar ir. ¿Por qué? Bueno, Flor, Flor, lo que pasa es que a vos no te acusaron injustamente. Adiós, adiós, buen viaje, Crickoragán. Adiós, adiós, que la pasen lindo. Bueno, y es así, no hay forma de probarlo improbable, así que yo me estoy retirando ya que soy una persona inocente, pero por sobre todas las cosas, libre. Congelados, nadie se mueva. Vengo a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre los tres mosqueteros traicioneros. Malala, Delfina, Lorenzo, la farsa llegó a su recontra. Fin. A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón. A ver quiénes cantan más fuerte, hoy es nuestro día de suerte, vamos a pintar esta canción. Bailando conmigo y con tus amigos, la fiesta está buena, las penas afuera. Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va, que la vida pasa.